¿Qué pasa, michis? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de Monster Legends ¿Qué pasa, michis? Están enojados, ¿no? ¡Estúpidas! Y no hablo por mí por no subir videos, no No deseo nada de ti más que respuestas Estoy hablando por la nueva actualización que le han dado a la mazmorra, ¿verdad? ¡Cerdito, cerdito! ¡Déjame entrar! Vamos a hablar sobre la mazmorra Si al final voy a dar pues mi pequeña opinión He visto que muchos están enojados A ver, yo no estoy enojado, enojado Porque la verdad yo tengo mucho subido de rango Pero aquellos nuevos yo creo que sí deben estar enojados Yo ya les iba avisando que lo iban a unificar la mazmorra Lo iban a nerfear los recursos ¡Estúpida! Pero no creí que iban a nerfearlo tantísimo O sea, es una dramática ¡Estúpida! Está bien, me gusta que lo hayan unificado en uno solo Pero es que miren el tiempo Dura dos días Además, ojo que además Es menos los recursos que dan Como cualquier mazmorra que había La gente le doy la razón Toda la razón que se enojen Si, papu, se enojen Si la verdad es ¡Estúpida! Muy mal han hecho porque Hay jugadores que quieren llegar Tal vez al legendario 1 De querer subir a ese monstruo que quieren Al rango 5, tal vez, no sé Y pasa que ahora Lo han nerfeado un poco No poco Artísimo, bastante Los recursos que dan Y además dura dos días Y esto antes Pues cada mazmorra duraba un día O sea, a día, diario Podríamos decirlo que Ahora ganas la mitad Ni la mitad Porque estos son 450 Si nos vamos al otro Son 575 Lo normal que era antes A ver, yo no estoy enojado Por el de aquí No, pero ustedes Yo creo que están muy enojados Yo soy enojado por esto Porque Lo pusieron Dos días Dijeron Que no lo iban a tocar Tranquilízate No tengo intenciones De tranquilizarme No Yo lo voy a reclamar Arriba te dejo Como puedes mandar un mensaje Al soporte Pero oye Está bien que esté Un poquito exaltado Pero Hay que hablar Con bonitas maneras Porque Si no No nos van a hacer caso No sé Si a SocialPod Le gustan las quejas Los comentarios Negativos Pero esto Desde un comienzo Debieron sacar En reemplazo De estas mazmorras De cada era Desde un comienzo O sea, no debieron existir Las mazmorras De cada era Eso era lo que se requería Porque claro Pues te endulza Te endulza Y a las finales Termina amargándote Una Te quitan Esas ganas De progresar En el juego Y dos Hacen que el jugador Se aburra Rechaza el juego Ok, ¿verdad? Ya fuiste muy claro Ahora siéntate Ok, no, no Todavía A ver, por ahí leí Que era como un testeo Ok, sí He visto por ahí en Discord Que es como un tanteo Están como que probando A ver ¿Qué opina la gente? Ahorita hasta que se llevan Un montón de quejas No sé Si lo van a mejorar Esperemos que sí Que lo mejoren Yo me espero La verdad Es que si le das click En un cofre Te dan 15 mil Vamos a entrar Para que vean rápido Ahí está Yo ya voy por el 14 Bueno, esto que me subo A los últimos Metropolitanos Que para subir a la bestia Y Y está nerviado Aquí también O sea, los recursos ya Cofres aquí Pues que te dan poquísimo Lo mínimo diría Por cada pues Elemento Que ganes Tienen unas 200 de ambar Unas 200 de polvos estelares 200 por aquí De cada uno De cada era Y el resto pues Que sean ya pues De los monstruos que usas Bueno, puede ser Tal vez la gente Se aburra Michis Y termine dejando El juego Por esto Por esto En serio Y ya no quiera pasarse Las mazmorras A las finales Deja Termina dejando el juego Otra cosa Es que ahora Se necesita Energía Punto de energía Cosa que no deberían Ponerlo Ya desde aquí Empiezan Los comentarios Negativos Las críticas Negativas Y empiezan a verlo Desde otra perspectiva En los comentarios Ojo De vez en cuando veo Que me preguntan Oye, ¿me recomiendas Este juego? Antes de responderlo Por ahí Hay algunos Que también responden Y las respuestas son Oye, tienes que ser Super activo Para que puedas Progresar en el juego Es un juego Más pay to win Que free to play Dime ¿Cómo Como convenzo A esta persona Si hacen estos cambios Y ahora Se vuelva más difícil Subir de rango A los monstruos ¿Ya está? ¡Alma está encabronado! ¿Está feo? Yo estoy más enojado Por esta de la galáctica Que la del Esta ya Pues es que Ya ha pasado Las eras Pero aún así Pues no Debería ser de un día Y no consumir aquí Energía Cosa que sí consume energía Si le doy click Consume energía No Dijeron que no lo iban a tocar Eso sí estoy enojado Miércoles Ya me ha puesto agresivo Ya me ha puesto agresivo A ver Una mazmorra más Que han añadido Eso sí me ha gustado Ahí sí 10 de 10 Con esto sí engancha Después ese pet Una mazmorra Que no tiene Una regla Aquí puedes usar Incluso legendarios Y miren Con un solo monstruo Me he pasado hasta El nodo 10 Y yo creo que Facilísimo Me lo voy a pasar Al nodo 20 Ya le voy a traer un video Cómo pasarnos Y voy a abrir los cofrecitos Y por cierto No hay link No No sé Están celebrando Por ahí Vi en su Facebook Un video Solo ellos celebran Pero nosotros Nosotros nada No nos dan Ni links de regalo Solamente nos han dado 75 células por ahí Y un Rick Por compra Por dinero real Esto es una mierda Pasamos con las noticias A ver Ya vamos a tranquilizarnos Okas Hoy día viernes Ya empezó Un laberinto Si es que quieren Una guía De este laberinto Pues te dejo Arribita Pues un video De una guía Pero de otro monstruo Pasado Lo que cambia Solo es el monstruo El costo Las recolectas Y todo Es igualito A ver Es un monstruo Regular Por eso es que no te traigo La guía Porque en serio Está regular Si es que quieres Ve por él Vean ahí sus habilidades Noquea nada más Que noquea Tiene una buena historia Me gusta Oye por cierto Va a haber un directo De la saga De Nook Aura No me la he comprado Pero me la van a prestar Su saga está en inglés Y no la han traducido Todavía al español Así que tal vez Mañana Día sábado No sé Ahí vamos a ver Y hablando de la saga Hablando pues de Nook Aura Pues no recomiendo comprarla No Si es que te gusta Por diseño Cómpratelo Si es que te gusta Por la monstrua Cómpratelo La verdad El que está más fuerte Es Boss Darex Ni siquiera sus talentos Están buenos De Nook Aura Ya van a tener la review De Nook Aura Si es Que me lo prestan Y más sobre todo De Boss Darex Que ojito Boss Darex Ahorita está por aquí Pues en Monster Buta No me he visto ni uno Y hoy es recomendable Todos estos Todos De todos estos Tienen su review también Así que pueden verlo Boss Darex Está rotito Vamos a decirlo rotito Porque para mazmorra Está Tagochito Es un top Luego está Prospero de Grid El otro del passer Más caro Que si es que te sobra La plata Cómpratelo Pero no recomiendo También ya salió A verlas La abominación Guapísima Papo Sexy Es un tanque Es un tanque Pero las habilidades Es como un soporte Ok Tiene la estadística De un tanque Pero no la de un soporte No es tan rápido Para mazmorra Es God Para la pvp No sé hasta que liga Pero si es bueno Es decente Me gusta Ya salió también Por ahí una bandera De Helion Pues oye Ya se puede crear la otra La de Flasherion Créatela Y ojito Un aviso importante Pues de la Michonne Ya vieron Lo que les digo Sale siendo Un hecho Si así es Y es que Michonne Van a dar sus 25 células En una mazmorra Adicional Con dificultad Fácil Así que Vamos a tener que esperar Pero esto es ya Para la otra temporada Creo Paciencia El día sábado Por ahí va a haber una progresiva Oye Ya hay por ahí unos cruces No sé si lo habrán visto Vamos a pasar rápido Con los cruces Y a ver El que te recomiendo Recomiendo Es Si es que quieres Aquí el Es no gros Lo demás La próxima semana Saldrá por ahí Pues un maratón Está Got La abominación Ya al fin Por fin Estamos viendo Más abominaciones Un monstruo Esquiva Aria Y mona las torturas O sea Está Gotcito Fuerte Brava Vean ahí sus habilidades Me gusta bastante No es que haga tantísimo daño Pero Los rasgos Son los que lo salvan Otra cosa Que me olvidé mencionar Y es que ya está En fraternidad Por aquí Pues a la Lumona Iwa No sé si mi equipo Va a comprar Pero Pero lo dudo en serio Y tampoco no tengo Michi para comprar Así que lo siento De verdad Ahorito andamos Aguja Papu Y otra cosa Y otra cosa Que salió siendo Un hecho Podrá conseguir Por cruce A Daryl No se saben Los padres Ojo que se va a poder Conseguir a Shadow Wina Pero Dice aquí Que si tienes Mucha suerte Te puedes conseguir A Daryl Ojo con la palabra Mucha suerte ¿Qué pasa? Eso quiere decir Que la probabilidad Es mucha más baja Que la de Shadow Wina A ver Si Shadow Wina Sale siendo Con un porcentaje De 25% Daryl tal vez De un 10% Pero si Shadow Wina Sale siendo De un 10% De probabilidad Daryl Sale siendo Como 1% De probabilidad Me muero Así que será Muy Pero muy complicado Sacar a Daryl Este es un perforador Muy potente Para que esas recompensas Está God Pero para el meta No mucho lo veo Ya que solo tiene Individuales ¿Por qué digo que está God? Porque tiene Odio guardia baja Van a salir Mini laberintos Si estamos En la próxima semana No sé si esto saldrá En la próxima O en la otra Todavía Van a dar Adanisaurus Y Queen Zara A ver Aquí te recomiendo 100% Queen Zara Porque tiene una saga Y tiene un talento También por aquí otro Firias Y Golem Noid A ver Yo te recomiendo más Firias Porque sirve bastante Para la mazmorra Ya que cura un huevardo Y el Fera Y MrBeast Echo Santo Dios Aquí va a depender De ti Si es que te gusta MrBeast Ve por MrBeast Pero el que está más fuerte Es el Fera A pesar que es una condenada MrBeast siendo silvestre Te dejo arriba Otra vez Una guía De cómo conseguir Monstruos De estos laberintos Que duran dos días A ver ¿Qué va a salir también En esta temporada? Va a salir por ahí Pues en Cruzen Bofrost Tenemos el diseño Está muy guapardo Me gusta A ver El de cuentos No sabemos Cuáles son sus rasgos Pero si el nombre A ver Grifania Y Ronwix Algo así se llama Okas Y del próximo Casa Recompensa Sarcane Que es el Free Y Grinde Que es el exclusivo Hay uno que está Re potente Un Dios Sarcane Es un monstruo Atacante mágico Con habilidades de condena Desventajes Salatorios Y torturas Está potente Le dan ahí sus habilidades Me gusta Este es el Free Y el otro Grinde Un atacante de natura Con odio artefactos Y perforación Como ejecutor de estados Y este Tiene Un grupal Que deja toxina Deja toxina A su grupal O sea Con full fuerza Y no te logres Matar al rival Con pistola de holter Te otrogas turno extra Y sigues haciendo maravillas Grinde Yo creo que Va a estar meta Es un odio artefacto Dice Tal vez ese fugitivo Que nos den En esta liga Sea un artefacto Uff Si es artefacto Vamos a hacer muy poquísimo daño O sea Imagínate Es que a artefacto No le pueden entrar Efectos negativos Ni nada Maldición Y ya para la próxima temporada La que viene todavía Va a salir Lord Hyman Que ya sería pues Halloween Mes de Halloween Es Tiren Es Tiren Racto Okas Este es de pase De batallas Tiran skill Que es el de paga Y el otro es Este Kiridar Que no lo vemos aquí En imagen Pero es el de gratis Y pues Nada papu No se ha filtrado Nada más No hay links De regalo Como digo Háblenle bonito Háblenle bonito Si es que quieren Que lo arreglen Esto de la mazmorra Que lo bujen Que lo mejoren O sea La comunidad Ahorita está enojada Por ahí hay discords De Monster Legends Que andan enojados Pues por la mazmorra Que está ahorita Tengan paciencia Y no sean violentos Ataquen Chao papis Bichitos Enormes En las colitas De la mazmorra